¡Ay, qué gato! ¡Oh, se me sube! ¿Otra vez? A ver, a ver, venga. Venga. Ahí salió. Monte, monte. Monte en cabeza. ¡Ve! ¡Ay, grosero! ¡Auch! ¡Uy, ahora tengo la puña! ¡Ve, como la lame! ¡Ay, voy a ayudar! ¡Ah! Ponele la cabeza, ponele. La me, sí. Sí. A ningún otro gato le había gustado subirse a la cabeza. Este sí. Dale, es un corriente. A ver, muestre. Ahí está. A ver.